ay pinga esto es una locura que es lo que vamos a hacer yo y el otro vamos a cortar calabaza bajo el agua y hay un clase frío de pinga el teléfono tiene porque yo estoy temblando hay unos locos que están metidos dentro del agua qué clase frío hoy es el hoy es el carping para halloween en la talladura de calabaza bajo el agua en calabaza voy a hacer un estilo de vomitar los ojos la nariz y la boca de pinga qué frío está congelado carepapa eh mucho frío no 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 no